Un cordial saludo desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, el ingeniero Gulen Andrade, de nuestra dependencia, la Secretaría de Planeación. Nuevamente me permito presentarme, soy el ingeniero Yolenio Novando Ibarra, el actual secretario de Planeación, acompañado de mi compañero Andrés Sánchez, que hace parte de uno de los integrantes de la formulación de proyectos en nuestro municipio. En segundo, informar de que es un proyecto que lo sacamos en tiempo récord, en una formulación aproximadamente trabajando casi día y noche, más o menos mes, mes y medio. A pesar de todas las dificultades que con ello conlleva formular un proyecto, horas de trabajo, sacrificio de nuestras horas con nuestras familias, encontrar los recursos, la formulación del mismo. El objetivo de este proyecto, y desde los inicios de esta administración que arrancamos el 1 de enero de 2024, focalizamos desde la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, por el respeto a Samanigo y paz en nuestro territorio, enfocarnos a aspectos importantes, como lo que es la cultura, el deporte, en nuestro municipio y rescatar cada uno de ellos. Uno de los objetivos que nos planteamos en este año, era el fortalecimiento del concurso de bandas. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Con la dotación de instrumentos musicales, con el mejoramiento del alojamiento, compra de colchonetas y con una indumentaria que sea típica de nuestro municipio. Eso fue el objetivo, nuestro primer objetivo, en cuestión de la cultura. El otro también, buscar recursos adicionales para que el concurso de bandas también sea fortalecido. Tanto es así que este año se incrementó tanto un aporte del Ministerio de Educación, junto con un aporte adicional. Además de fortalecer el tema cultural, también esta administración está comprometida con el tema deportivo. Ya el contrato del mejoramiento de la cancha sintética del polideportivo, ya está, estamos solamente esperando ajustar el tema de unos protocolos y documentaciones legales para poder arrancar. Este proyecto consiste en el cambio del tapete de la cancha sintética. En estos próximos días, pasando el tema de bandas a principios del mes de septiembre, ya estaremos arrancando con esta obra, en el cual vamos a fortalecer el tema deportivo de nuestro municipio. Nuevamente, esto va en pro de rescatar el tema cultural y fortalecer el tema deportivo de nuestro municipio. Finalmente, pues agradecer el tema de mi compañero Andrés, de los compañeros de planeación que están detrás del proyecto, porque no solamente somos los dos, sino detrás hay otro grupo. Está Alejandro Chamorro, está Daisy Triviño, nuestra compañera Damaris, el compañero Eber, el arquitecto. Igualmente, un reconocimiento muy especial a diferentes secretarías, como dependencias del que integra nuestra administración, al área financiera, a la Secretaría de Educación, a la Escuela Mayor Alejo, al mismo Consejo Municipal, que gracias a ellos también nos aprobaron el plan de desarrollo, por el cual está incluido este proyecto y que fue pensado junto con el señor alcalde, con la Secretaría de Educación. Entonces, también un reconocimiento a estas secretarías financieras, educación y al Consejo por haber aceptado y haber avalado estos proyectos que están incluidos dentro de nuestro plan de desarrollo. No somos solamente una persona, sino un grupo trabajando en búsqueda del bienestar de nuestra comunidad, en busca de mejorar cada vez más nuestro municipio y embellecer. Y eso es lo que queremos y hemos tratado de mostrar, y el principal objetivo de nuestro alcalde, mejorar las condiciones de nuestra comunidad. Mi nombre es Jorge Andrés Sánchez, como bien lo dijo mi compañero, el ingeniero Lenin, yo hago parte del equipo, formulador de este proyecto, en el cual logramos gestionar y el día de hoy dotar a la Escuela de Música del vestuario, que consiste en dos trajes, un típico y un elegante. También de 48 instrumentos, 50 aproximadamente, en los que esperamos que ellos los disfruten, los aprovechen, le saquen el máximo a ellos, porque resulta que en el proceso de la formulación del proyecto nos dimos cuenta que habían instrumentos que existían desde el primer concurso. Estos instrumentos ya presentaban bastante deterioro, había unos incluso con hongo, entonces pues la verdad fue como algo que también nos motivó a nosotros a que esto se haga posible, porque pues no es sano que los jóvenes que van a sacar el, que van a representar nuestro municipio, lo hagan pues en unas condiciones muy pésimas. Agradecerle también al ingeniero William, pues que fue quien nos brindó como el apoyo para que nosotros nos inspiremos también, porque él fue el que inició con todo esto y la orden de él fue clara, si vamos a dotar y si vamos a apoyar a la escuela, hagámoslo de la mejor manera, con instrumentos de calidad, todos los instrumentos son marca Yamaha, las colchonetas, sabemos que las colchonetas es con un objetivo diferente, no es dotar a la escuela de, fortalecer a la escuela de música, sino fortalecer el concurso departamental de bandas, en el tema de la estadía de los jóvenes que nos visitan de otros municipios. Él nos dijo que la espuma tenía, que la espuma de la colchoneta tenía que ser la mejor que el mercado ofrezca, que tenga recubierta de la mejor tela antifluido y un grosor pues que siempre se acople a brindarle buenas condiciones a los jóvenes visitantes.